Buenas a todos, soy Poche y bueno, aquí os traeis una curiosidad más en el mapa de Moffat de Edad y bueno, muchos me pusisteis que mirara en el agujero este del infierno y la verdad es que me llevé una sorpresa pensaba que este agujero al menos tendría profundidad como el que hay en tránsito al lado de la electricidad que está toda la lava y si caemos morimos y bueno, como digo, pensaba que habría bastante profundidad pero ahora veréis la profundidad que tiene como veis hay un par de fotos aquí una encima de otra y hace el efecto de que hay bastante profundidad pero si veis que bajamos un par de metros nos deja justamente en las alas de la escopeta donde está el tiro doble y también está la caja por ahí y más al lado pues está la lavandería no me esperaba que estuviera situado de esta manera, me pensaba que como he dicho tendría más profundidad el agujero este del infierno como en tránsito al menos y bueno, nada más, espero que os haya gustado esta curiosidad y hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!